Fundador y Pastor General de Fraternidad Cristiana en Guatemala, Iglesia Cristiana para la Familia, el Pastor H. López enseña cómo vivir una vida feliz y aprovecharla al máximo. La excelencia es el sello que caracteriza a esta congregación. Jorge H. López. Aún entre nosotros nos gusta en lo humano a veces presumir de las grandezas que tenemos. Yo les digo a veces a los pastores, miren, si es cierto nuestros templos son grandes, pero yo les quiero decir una cosa, Dios no ha llamado a todo el mundo a construir grandes templos. Algunos necesitan construir un pequeño templo, están en un área donde no se justifica una cosa tan grande. Y yo bendigo a Dios, les digo, ¿saben por qué? Porque sólo a Noé lo mandó a construir un arca. Yo no tengo por qué estar imitando a Noé y construyendo arcas hoy en día. No las necesitamos. No se sienta usted presionada a decir, yo quiero un templo como el de la casa de Dios. Y usted vive en una ciudad donde hay 100 cristianos. Ubíquese. No se sienta presionado al ver el arca de Noé. 100 años le tocó a él construirla. Bajo mucha presión, bajo mucha crítica. Hoy en día hay un holandés que dispuso a construir un arca, igual a la de Noé. No se tardó 100 años, porque hoy los recursos son mucho mayores. Y este holandés ya construyó el arca de Noé. Y la idea no es llenar ahí de animales, sino de seres humanos, para que vean la historia de la Biblia. Su propósito es eso. Pero no se sienta presionado. Ser grande no necesariamente se mide por las grandes instalaciones que usted tiene. Yo le quiero decir algo. Cuando yo era jovencito y aspiraba a llegar a ser un gran siervo de Dios y quería tener un templo hermoso. Yo caminé las instalaciones de lo que fue el ícono del Evangelio en los Estados Unidos. Entré a una iglesia que figuró en las revistas de arquitectura y figuró en los periódicos. Y fue la primera en estar en televisión a nivel del mundo. La iglesia se llamaba la Catedral de Cristal. Y era un templo que yo llevé a mis niños y a mi esposa y fuimos a verlo. Y nos quedábamos asombrados. No era muy grande. Era un templo para unas dos mil y pico de personas. Pero como ellos se iniciaron en un autocinema. Pues quisieron mantener ese aspecto de estar al aire libre. Y la construyeron de vidrio. Y se llamó la Catedral de Cristal. Doctor Schuller. Un hombre muy distinguido, muy elegante, muy preparado. Lo oí predicar muchas veces por la televisión. Pero saben ustedes que hoy ya no existe esa iglesia. Existe el edificio. Pero no la iglesia. La iglesia se fue acabando. Porque la iglesia no es el edificio. La iglesia es usted. La gente es la iglesia. El edificio es una casa para que la iglesia viva. Por eso escribí el año pasado un libro que se llama Mantenga su iglesia viva. Porque en el libro del Apocalipsis hay siete iglesias notables. Ahí se habla de la iglesia de Éfeso. Ahí se habla de la iglesia de Filadelfia. Y son iglesias que en su tiempo fueron lo máximo. ¿No se ha preguntado usted por qué hoy en día no existen? No están. ¿Qué pasó con esas iglesias? ¿Qué pasó? No existen. Está el relato en la Biblia de esas congregaciones. Y yo me pregunto dentro de cien años. ¿Qué será de Fraternidad Cristiana de Guatemala? ¿De Casa de Dios? ¿De la iglesia Jesús a las Naciones? ¿O de los nombres que están aquí por miles representados? Por eso es tan importante que nosotros nos demos cuenta de que la iglesia está a una generación de desaparecer. Si no le damos a nuestra descendencia, a nuestros hijos y a nuestros nietos, la fe y la visión que hemos recibido de Dios, la iglesia puede morir. Estuve en Colonia hace varios años, en Alemania. Vi la Catedral de Colonia. Se tardaron 425 años para construirla. Pero hoy en día, esa catedral es visitada únicamente por turistas. ¿Será que nuestros templos, dentro de cien años, doscientos años, si Cristo no ha venido, serán visitados por turistas? En Harlem, una zona famosa por las iglesias de gente afroamericana, aquí en Guatemala decimos negritos con cariño. Las iglesias estaban repletas de gente. Las iglesias estaban repletas de gente. De color en los Estados Unidos. Y muchos aquí tuvimos una noche oscura. La primera noche estaba escuchando. Por tener algunos hermanos de color. Dios ha levantado al pueblo. Pero ¿sabe qué? Cuando la iglesia prospera materialmente, tiende a olvidarse de Dios. Hay que tener cuidado. Buscamos la grandeza material y espiritual. Y a veces cuando la llamamos, tendemos a olvidarnos del Señor. La iglesia que yo admiraba cuando era muy joven era la iglesia de la isla Yoído, famosa por el pastor Paul Jongichok. Y me sirvió de mucho para aprender de él lo que era el movimiento de las células. Y por eso comenzamos nuestra congregación con células desde el primer día. Pero ¿sabe usted qué está pasando hoy en día? Sí, la iglesia prosperó. La iglesia se hizo grande. Inspiró a muchos en el mundo. Pero hoy en día, con mucha tristeza y con mucha pena, el pastor Paul Jongichok está preso con arresto domiciliario en su casa por venderle a la iglesia unas acciones de una empresa de su hijo y el hijo está preso en la cárcel. ¿Por qué le digo esto? Cuídese, hermano. Cuídese para que no perdamos lo que Dios nos ha dado por buscar una grandeza meramente material. ¿Por qué muchos que alcanzan la grandeza, entre comillas, terminan suicidándose o viviendo vidas con mucho sufrimiento a pesar de su grandeza? Un jovencito de las asambleas de Dios hijo de un padre diácono de las asambleas de Dios nació muy pobre luego su familia se trasladó a la ciudad de Memphis y ahí trabajó de camionero ganando 30 dólares a la semana y un día quiso darle a su mamá un regalo y el regalo fue grabarle una canción en un disco cinco dólares le cobraban en un estudio de grabación del señor Sam Phillips y allí fue a grabar su disco por cinco dólares este joven y alguien que lo vio cantar le fue avisar al dueño del estudio mire don Sam aquí hay uno como el que usted está buscando un blanco que canta como negro allí descubrieron al famoso rey del rock a Elvis Presley ¿cuántos conocieron a Elvis Presley? pues por lo menos por la tele hay muchos por los libros otros por ahí tenemos una foto de Elvis Presley por si no lo recuerda se la van a poner mire tan si me pongo así de lado nos parecemos un joven guapo famoso se hizo multimillonario grabó decenas y decenas de discos hizo películas de pronto de la pobreza saltó a la opulencia Elvis Presley compró una casa en Memphis que se convirtió en una mansión hoy es un museo de Elvis ahí tenía el cancha de tenis ahí tenía el piscina ahí tenía el de todo lo que usted se pueda imaginar en lo material famoso rico célebre se casa con una jovencita linda que se llamaba o se llama Priscila Presley pero como tenía que salir a sus conciertos ojo cantantes y adoradores tenía que salir a sus cruzadas ojo predicadores estaba tanto fuera de la casa que la señora muy bonita no tenía mucho que hacer si jugaba tenis estaba en el gimnasio salón de belleza o como le digo salón de milagros le contrató a un entrenador de karate y ahí estaba el entrenador con Priscila y entre llave y llave ya ve lo que pasa Priscila se quedó prensada con el entrenador cayó en adulterio con el entrenador y el entrenador le dio más atención y más amor que Elvis y terminó divorciándose y empezó Elvis a vivir en opulencia pero en soledad y una de las últimas canciones que escribió se llama Heart Break Hotel y él dice en una parte importante estoy tan solo 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 que quisiera morir y se le hizo se murió murió hecho un sin afán de ofender a los que estamos gorditos se le hizo se volvió un barril de grasa la noche se le convirtió en día el día en noche y Elvis para él y murió rico famoso grande pero solo solo si yo sé que Jesús también murió solo él dijo en la cruz padre porque me has abandonado pero le duró poco en los tres días el señor lo sacó de la tumba y le dijo no estás solo aquí estoy contigo para siempre si en Cristo usted nunca va a estar solo porque Cristo dijo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Cristo va a estar con ustedes en las buenas y en las malas cuando esté pobre y cuando esté rico Cristo no lo va a dejar a usted jamás porque aunque nosotros somos infieles él permanece fiel y cuando usted como el hijo pródigo reconoce su error y corre él está esperándolo con los brazos abiertos y corre a recibirlo con mucho amor el día lunes de esta semana el 11 de agosto de 2014 a las 11 55 horas se recibió una llamada en las oficinas del 911 de los Estados Unidos de Norteamérica para informar que había fallecido un famoso actor Robin Williams quien no vio una película con Robin Williams todos recordamos su espíritu alegre un hombre con sentido del humor un hombre que nos entretuvo nos hizo reír y se hizo famoso Robin Williams y sin embargo famoso no sé económicamente como estaba en este momento porque he visto a la gente hacerse de fortunas y desperdiciar las fortunas no conozco su patrimonio ni su estado su valor neto pero lo que sí le puedo decir es que es un Garrick moderno reía con la gente pero lloraba por dentro el hombre sufría de depresión estaba atado con el alcoholismo esclavizado a las drogas y ahora en su propio apartamento se cuelga con su propio cinturón muere de asfixia joven a los 63 años los que estamos a los 63 64 estamos jóvenes comparados con Matusalén si a veces nosotros los cristianos como que tomamos a las estrellas del cine como nuestros modelos y queremos llegar a vestir como ellos lucir como ellos vivir como ellos ser famoso como ellos estar en las páginas de los medios y en las revistas como ellos no necesariamente ese es el modelo a imitar bueno los jóvenes quizás conocen más a Shia LaBeouf a pesar de tener todo lo que llaman dinero fama y carrera este que estuvo en las primeras tres películas de Transformers un actor estadounidense de 28 años de edad fue arrestado en el mes de junio por interrumpir un musical en Broadway insultar a los actores y escupir en el rostro a un policía ese mismo mes el representante de Shia informó que ingresaba a un centro de rehabilitación por problemas con la adicción del alcohol yo sé que usted no se va a ir al infierno por tomarse una copa de vino pero tenga cuidado porque primero el vino se toma con agua después se toma sin agua y por último se bebe como agua tener un actor alcohólico lo entiendo no lo comparto pero tener un predicador alcohólico eso si me me complica porque la escritura dice que los borrachos no heredarán en el reino de los cielos tenga cuidado en mayo del 2013 el reconocido actor Philip Seymour Hoffman entró a un centro de rehabilitación para curarse de sus adicciones a los medicamentos y a la heroína pero el 2 de febrero del 2014 el actor fue encontrado muerto en su apartamento después de una llamada de emergencia 9-11 realizada por un amigo New York Times citando a una fuente policial dijo que los investigadores encontraron una jeringa en el brazo del actor y un sobre con lo que se cree que es heroína y yo sé que estamos diciendo bueno que no conocen al Señor déjeme contarle de una adoradora de una iglesia de una alabadora como nos gozamos al ver a las cantantes y a los cantantes en nuestras iglesias hay quienes han nacido con una voz privilegiada y cuando cantan de veras uno siente que está en el cielo cantan lindo precioso pero esta que cantaba en la iglesia cantaba también que le ofrecieron contratos para cantar afuera en el mundo y empezó a cantar pero el 11 de febrero del 2012 y a la edad de 48 años en un hotel de Beverly Hills en Los Ángeles fue encontrada muerta en la bañera la famosa cantante y actriz de la película el guardaespaldas Whitney Houston donde quedó la fe que ella recibió toda su infancia toda su juventud yo no me imagino a una de nuestras cantantes que tenemos ahora aquí mismo en la iglesia de pronto muriendo en una bañera en un hotel del Beverly Hills por buscar una grandeza que no es la grandeza del reino de Dios ahora yo le quiero decir de veras de todo corazón en el reino de Dios si hay permiso para prosperar para aspirar a ser grande para tener éxito para llegar a tener tanta fama y tanto dinero y tanta sabiduría como Abraham Jacob y David y Salomón y si quiere aprender más pues compre mi libro ahí para tu economía fórmula bíblica para prosperar yo le enseño ahí cómo administrar bien su dinero porque la gente llega a tener como aquel Mike Tyson que podríamos llamarlo Tyson Suárez hoy en día que mordía orejas para ganar sus peleas y ganó fortunas y el hombre vive en la vil calle porque la gente puede tener mucho y desperdiciarlo todo pero tenemos que aprender a manejar nuestros recursos porque muchos alcanzan la grandeza y terminan solos o mueren terminan en el triste y lamentable solitario desespero de pude haber sido feliz pero no fui sí fui rico pero no fui feliz sí fui famoso pero no fui feliz me he sentado a hablar con millonarios en Guatemala que me dicen pastor yo le di a mis hijos los mejores colegios las mejores universidades los mejores carros y hoy ni siquiera me llaman no me aprecian y es que hay quienes pobrecitos lo único que tienen es dinero usted debe aspirar no solo a tener dinero sino a tener el amor de sus hijos el amor de su esposa el amor de sus padres el amor de sus amigos de sus hermanos Jesús Jesús dijo la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee me encantó oír a Rudy Gracia decir las señales del apóstol no son la marca Ferragamo ni la marca Gucci son las heridas que lleva en el cuerpo porque usted puede ser grande en la cárcel como Pablo usted puede ser grande en el naufragio como Pablo usted puede ser grande perseguido por sus hermanos y criticado por su propio pueblo pero porque en el reino de Dios tenemos que medir nuestra grandeza no solo por la abundancia de bienes que poseemos si la grandeza que este mundo ofrece llenara nuestros corazones llenara nuestras vidas no habría gente grande que se suicida que mueren esclavos de las drogas o viven en soledad yo le quiero decir algo importante Dios no nos hizo para ser seres que adoraran no para ser adorados Dios Dios nos hizo para ser seres que adoraran no para ser adorados no espere que lo adoren porque usted fue creado no para ser adorado usted fue creado para adorar no espere no espere que todo el mundo venga a tirarle flores y a ponerle mantos cuando usted pasa por la ciudad porque si le tiran flores y le ponen mantos es porque usted es el burro que lleva Jesús todo el elogio toda la gloria toda la honra que recibimos los hijos de Dios y los predicadores del evangelio mis hermanos hay que manejarla con cuidado hay que reconocer que sobre nosotros hay uno más grande que es Jesús nosotros somos el burrito que lleva al Rey Jesús por todos los caminos de la ciudad Dios nos hizo para ser seres que adoraran no para ser adorados y toda persona que recibe adoración en lugar de llenarse en el largo plazo se drena porque no fue hecho para ser el centro fue hecho para adorar al que está en el centro de todo que es Dios nuestro Señor si aprendamos a recibir elogios porque a veces por esta actitud bíblica cristiana verdadera la gente viene y le dice a un cantante mire que lindo cantó no yo no hermanos señor señor usted recibe el elogio hermano si usted canta bonito pero por dentro recuerde que usted es el burro que lleva a Cristo y por Cristo es que le están diciendo que usted canta bonito ay que lindo predica usted hermano yo lo veo todas las semanas por televisión y como me bendice no se crea más de lo que es usted es el burro la gente lo felicita porque lo que usted lleva es a Cristo en su corazón él es lo que nos ha hecho crecer porque crecemos en Cristo somos famosos en Cristo somos buenos en Cristo pero sin Cristo nada somos nada somos Mateo 20 20 dice entonces la madre de Jacobo y de Juan junto con ellos se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor que quiere le preguntó Jesús ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda bueno imagínese usted se acercara al presidente de su país y le dijera mire por favor ponga a mi hijo ahí de su secretario personal y ponga al otro ahí de ministro de finanzas ¿por qué lo hizo esta mujer? ella buscaba su seguridad y la seguridad de sus hijos todos queremos que nuestros hijos sean grandes todos queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros todos queremos que nuestros hijos prosperen alcancen grandes logros pero hay un camino para eso y aunque era a Jesús a quien se lo estaba pidiendo mire lo que le respondió no saben lo que están pidiendo no saben lo que están pidiendo pueden acaso beber del trago amargo de la copa que yo voy a beber trago amargo de la copa que yo voy a beber no hay nadie no hay nadie más grande que Jesucristo pero él tuvo que beber el trago amargo de la copa si nosotros vemos a alguien encumbrado en el éxito ministerial o material o político deportivo pero sobre todo en el camino de la vida cristiana hay un trago amargo de la copa que hay que beber Jesús en el Getsemane dijo Señor si es posible si tengo que beber de esta copa Señor que se haga conforme a tu voluntad y no conforme a la mía porque en lo humano Jesús hubiera dicho mejor no bebo esa copa a nadie se le entusiasma por dentro el hecho de decir ay que lindo voy a ir a la cruz me van a desnudar delante de todos me van a arrancar la barba con la mano me van a poner una corona de espinas ay que emocionante me van a clavar una mano me van a clavar la otra me van a clavar los pies eso no es emocionante eso de morir a uno mismo no es emocionante pero si usted quiere ser grande dijo Jesús pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber y sabe que respondieron estos dos Jacobo y Juan si podemos tenga cuidado con lo que pide y tenga cuidado con lo que dice si porque cuando usted diga si es como cuando se casó una vez dijo si y hasta que la muerte no se pare papa le dijo un jovencito a su papá papa y cuanto te costo casarse mi hijo todavía lo estoy pagando cuando usted dice si ya es un compromiso y saben que le dijo Jesús cuando ellos dijeron si podemos ciertamente beberán de mi copa pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo esto ya lo ha decidido mi padre y sabe como terminó Jacobo y Juan Jacobo terminó traspasado por una espada en Hechos 12 unidos dice en este tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos a Jacobo hermano de Juan lo mandó matar a espada el dijo si puedo beber del trago amargo lo bebió lo traspasaron a espada si la grandeza en el reino muchas veces implica estar dispuesto a ser traspasado a espada por supuesto mire Juan el hermano de Jacobo como terminó Apocalipsis 1 9 yo Juan hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento compañero en que en el sufrimiento en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús si este que pidió sentarse al lado de Jesús por medio de su mamá terminó confinado a una isla en su vejez murió solo en una isla la isla de Patmos no la vida no es fácil y la vida del cristiano no es solo miel sobre hojuelas Jesucristo dijo si alguno quiere venir en pos de mi niegue si a si mismo tome su cruz cada día y no se refería a su marido síganme por supuesto cuando lo oyeron los otros 10 dicen en el versículo 24 se indignaron contra los dos hermanos Jesús los llamó y les dijo como ustedes saben los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de la autoridad pero entre ustedes no debe ser así al contrario que quiera hacerse grande el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor ¿cuántos quieren hacerse grande? si dígale a su vecino estoy para servirte a qué bonito cuando lo sirven a uno yo me siento muy contento aquí todo pastor por aquí pastor por allá quiere tomar algo con su sandwichito una su sopita lo llevo por aquí lo traigo qué bonito que lo sirvan a uno pero eso es la parte humana de que cuando ustedes grande en algún aspecto le sirven pero en el reino de Dios el grande tiene que ser ¿qué? servidor el grande tiene que ser esclavo la grandeza va de la mano del sufrimiento recuerdo la historia de un par de hermanas siamesas una era sonriente un rostro angelical un cuerpo esbelto una cabellera preciosa la otra que estaba pegada a ella era fea no le doy más detalles fea mal carácter fea más fea que una noche de tormenta pero hubo uno que se enamoró de la bonita y cada vez que salía con la bonita a quien creen que llevaba a la fea si Jesús le dijo a sus discípulos ustedes recibirán en esta tierra cien veces más de lo que dejaron con tribulaciones con sufrimientos no es fácil ser rico no es fácil ser famoso no es fácil ser grande usted lo va a tener pero la fea va a ir también ahí siempre va a ir la fea si Jesucristo echaba afuera a los demonios pero que decían todos en el pueblo suyo los judíos por Belzebú echó afuera a los demonios siempre van a decir cosas que no son y no hay cosa que le duela a usted tanto cuando es pastor de una iglesia que vengan de otra y le digan es que allí ya no está el Espíritu Santo ah lo mataron a usted es que ahí ya no está la presencia del Señor no les crea porque en los momentos más difíciles de la vida siempre el Señor va a estar con usted siempre el Espíritu Santo va a estar con usted siempre la presencia del Señor irá con usted recuerde que el justo por su fe vivirá usted cuando regrese a su iglesia a su aldea o a su ciudad a lo mejor refundido en una montaña y no esté uno de los predicadores que vio acá que gritan brincan saltan hablan de que andan por todo el mundo y allá va a estar usted al frente de la iglesia predicándole a los 80 miembros de su congregación no se sienta mal hermano el mejor lugar para estar es en el lugar de la voluntad de Dios y si Dios lo puso allí sirva allí con gozo sirva allí con entusiasmo dele gracias a Dios que usted es parte de la iglesia universal Dios lo va a usar ahí mi hermano si yo no siempre estuve al frente de una iglesia de miles la primera iglesia que yo pastoreé fue una iglesia en un pueblito que se llama en Guatemala el progreso Huastatoya que de progreso no tenía nada nada pero allí el año que estuve ahí el Señor me bendijo pude comprarles un terreno y le dejé el terreno y hay un templo ahí muy lindo y hasta la iglesia que yo tenía la que le predicaba se acabó casi para el terremoto el 76 se murieron los hermanos vivían en casas de adobe y se les vino encima y se murieron pero cada vez yo me paraba a predicar ahí lo hacía con gusto con entusiasmo ahí era el hombre orquesta tocaba el acordeón yo abría las puertas del templo yo tocaba el acordeón yo dirigía la alabanza yo predicaba si me ayudaban a recoger la ofrenda que yo me gastaba pero ahí que es fiel en lo poco pero ha puesto a lo mucho no se sienta mal si usted está ahí en un lugar porque recuerde algo que aprendí en la vida es que es no es el lugar el que hace a la persona es la persona la que hace al lugar usted no es cualquier cosa mi hermano usted es un hijo del rey usted es un siervo de Dios o sierva de Dios y el Señor lo ha puesto ahí así que no nos extraña el sufrimiento porque si sufrimos juntamente con Cristo también reinaremos juntamente con Él y además no crea que vamos a estar aquí toda la vida como suelo decir mire a su vecino mírelo mírelo bien porque mañana puede estar muerto sí yo perdí la cuenta de cuántos funerales he hecho ya ni me doy abasto ahora los líderes de la cero les digo entierren a los muertos ustedes ayúdenme con tanto muerto que hay así que esto es temporal entre nosotros no debe ser así la grandeza del reino de los cielos es muy distinta a la grandeza de este mundo el que quiera ser el mayor debe ser el sirviente el que quiera ser el primero debe ser el esclavo en otras palabras el mayor es el que comienza sirviendo sigue sirviendo y muere sirviendo sirva sirva recuerde que el que no vive para servir no sirve para vivir y el que sirve sirve y el que no sirve no sirve el apóstol Pablo siempre se presentó así en todas sus cartas Pablo siervo de Cristo Jesús claro usted dirá pero ¿dónde está Cristo? mire a su vecino otra vez en ese hermano feo que está al lado suyo ahí está Cristo él es Cristo o no somos el cuerpo de Cristo nosotros allí está Cristo nosotros somos el cuerpo de Cristo tenemos que servir a Cristo todo lo que hagamos de palabra o de obra hagámoslo como al Señor y no como a los hombres una frase que se me ha hecho rema como dicen aquellos que les gusta hablar profundo la grandeza está en la sencillez la gente que es verdaderamente grande es sencilla es humilde no son llenos de tufos no son llenos de cuentos no son piqui sombreritos de esquipulas la grandeza está en las sencillas así que somos llamados a ser siervos de Dios pero nosotros hemos cambiado el significado de siervos de Dios y hoy está con nosotros el siervo de Dios siervo quiere decir esclavo ¿qué quiere decir siervo? sirviente pues sirvienta usted es sierva de Dios ¿sabe qué es? sirvienta en Guatemala hay un término muy descriptivo suena raro va usted cholero mire si usted tiene que ayudar a alguien con su niño hágalo de buen gusto siéntase que usted es Jesús diciendo dejen a los niños venir a mí no se lo impidan yo bendigo a todos estos siervos que tenemos en nuestras iglesias sobre todo aquellos que trabajan en las escuelas dominicales que están con los niños y el predicador no termina y los pobres allá están estrangulados por los niños y no acaba el predicador y el pobre maestro ya no ya le contó la historia de José la de Sansón la creación la venida de Cristo y el predicador no termina usted no puede con dos hijos en su casa y los pobres tienen 25 un amigo me decía que cuando estaban a veces con los niños que no se habían casado le decían ay Herodes donde estarás siervos siervos me acuerdo que mis hijos han servido en distintas posiciones en la iglesia desde chiquitos y había uno que estaba en el área de los más chiquititos y saben que le tocaba a él hacer ahí cambiar pañales y a veces las chicas le decían Jorgito te necesito cambiarle el pañal yo creo que por eso ahora está feliz con cinco hijos o digo cuatro eso de cambiar pañales hermanos como lo ve usted por muy hijo suyo que sea como llene la verdad la verdad que es horrible pero por eso a las mamás las honramos las bendecimos las queremos y cada vez que es un día de la madre en todo el mundo aunque sea un pocillo viejo le llevan a la madre se le quiere porque ella es grande porque sirve sirve a sus hijos y por eso hay grandeza en las mamás sirven claro se les va la mano porque el hijo dice ay mamá tráeme el desayuno a la cama ya va la viejita apenas sube las gradas y el hijo de cincuenta ahí está en la cama la grandeza del reino de Dios el que quiera ser el mayor debe ser el sirviente el que quiera ser primero debe ser esclavo yo quisiera que le demos un fuerte aplauso a todos los voluntarios que están aquí hoy sirviendo ayudando trabajando recibiéndonos en las puertas atendiendo los estacionamientos voluntarios que están al frente de trabajos duros trasnochando desvelándose sacrificándose eso es ser grande es servir la grandeza está en el servicio ay mis queridos hermanos Dios bendiga a todos los voluntarios de las iglesias el gurú de la administración Peter Drucker dice las organizaciones que más me impresionan me impresionan en la administración son el ejército el hospital y la iglesia pero de esas tres la más impresionante es la iglesia porque en el ejército y en el hospital se les paga pero en la iglesia se les cobra para que sirvan si no diez más no servís pastor quiero cuidar carros ahí bajo el sol vamos a ver diez más si pastor diez son mi hijo honrarme como dijo el otro dame ofrendas les cobramos para que sirvan y sin embargo sirven ah que maravilloso es yo veo en nuestra congregación hay algunas señoras que llevan treinta y cinco años de estar sirviendo tienen ochenta años hoy en día yo cada domingo pienso esta hoy no viene pero vuelve a llegar yo digo hoy no sube esa rampa no la sube la vuelve a subir gente grande hermanos gente grande gente que sirve mateo 7 dice así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes de hecho esto es la ley y los profetas todo el antiguo testamento todo el antiguo testamento se resume en esto traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes usted quiere que lo traten bien todos que debe hacer trátenlos bien salude ah no como yo soy un siervo de Dios que hago muchos milagros y portentos los nueve dones del espíritu cuelgan de mis manos yo ya no saludo a nadie me puedo contaminar contamine ese hermano después se lava con jabón abrace a los leprosos abrace a los hediondos como decía alguien que fue a un país de Europa usted va por la calle y la gente lo detiene para saludarlo deténgase hermano deténgase yo sé que es cansado usted predica cuatro veces el fin de semana y después se va a un restaurante y quiere comer y ay pastor mire que gusto verlo usted se quedó con la cuchara y la sopa así mire pastor es una bendición para mí sus mensajes pastor por dentro el hombre viejo dice mandalo a la punta estás cansado querés comer pero usted como es embajador del reino de Dios tiene que ejercer la diplomacia del reino levantarse bien vestido decirle señora es un gusto conocerla que Dios la bendiga y cuando usted cree que ya hizo lo que debe hacer le dice me puedo tomar una foto y se pone usted ahí y el otro no hay modo que la tome usted ha congelado y dice otra después de ella vienen los seis parientes cada uno quiere la foto que podemos hacer en esos casos váyanse a su casa a comer si no quiere que váyanse a su casa a comer pero cuando anda en el centro comercial y alguien lo detenga deténgase aunque se le muera el amigo Lázaro deténgase y dígale señora que le pasa estaba enfermo y solo quería tocarlo un día me dice una señora pastor yo un día hice una gran fila para llegar a donde estaba usted despidiendo la gente porque yo sabía que si lo tocaba iba a ser sana y como el señor usa lo más raro para sanar ni cuenta me dio sanó la mujer si Dios lo hizo usted grande y famoso déjese tocar no me interprete mal pues la gente cree que usted es Shia LaBeouf la gente cree que usted es Whitney Houston la gente cree que usted es Elvis Presley usted sabe que es el burro que lleva Jesús pero deje que acaricien al burro deje que se encaramen en el burro porque usted es el siervo de Dios el siervo que sirve claro usted puede decir no pastor yo no aspiro a nada yo quiero ser chiquito gafo feo y mal vestido mira lo que dice el proverbio 12 9 vale más un don nadie con criado que un don alguien sin pan usted usted no tiene que creerse la gran cosa pero si usted está con el Señor usted siempre será alguien si usted siempre será alguien usted siempre será el hijo de Dios el siervo de Dios ser es importante más que tener proverbio 22 29 has visto a alguien diligente en su trabajo se codiará con reyes y nunca será un don nadie nunca será un don nadie y se codiará con reyes todos vamos a tener el privilegio de estar con gente importante si somos gente diligente en nuestro trabajo que hace usted es sastre haga buenos trajes lo van a buscar la gente grande los reyes los importantes van a querer que ustedes haga un traje pero no como un sastre allá del barrio que yo conocí que le hizo a un amigo un saco le quedaba una manga más larga que la otra y le dijo pero mire me queda la manga muy larga ay no se preocupe le dijo encoja el brazo termino diciéndoles esto mis hermanos no desperdiciemos nuestra vida al máximo por eso escribí este libro reciente que se llama como desperdiciar tu vida al máximo como puede usted desperdiciar su vida al máximo número uno ser perezoso y ambicioso ay yo quiero que el señor me prospere trabaje 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 Dios no bendice a los araganes hay una nueva denominación desde hace mucho tiempo está formándose en las iglesias que se llama lirios del campo porque no trabajan milan el señor proveerá dice como aquel aragán que está entrenando a su amigo aragán y le dice vámonos al campo allá a la bananera se acuestan y le dice acostate aquí vas a comer bananos gratis y al rato vio aquel que no comía bananos y le dice ¿por qué no comes bananos? y quien me los pela pues a la luz de la grandeza en el reino como debemos conducirnos número uno no caiga en la trampa del orgullo usted es un simple mortal no caiga en la trampa del orgullo hace poco hablaba con un pastor muy reconocido el pastor cayó en adulterio perdió todos sus privilegios y me decía pastor yo caí en el adulterio y reconozco ahora que peque de orgulloso el orgullo me llegó hay que tener cuidado si Dios nos pone en situaciones privilegiadas no dejemos que el orgullo llegue a nuestra cabeza dígale a su vecino yo soy un simple mortal cualquier rato me voy a morir yo se lo vengo diciendo a todos si me quieren abrazar háganlo ahora me quieren dar una ofrenda dénmela mañana mañana puede ser demasiado tarde ay tan bueno que era el pastor Jorge mi padre espiritual nunca me llamaste mi hijo pródigo desventurado no caiga en la trampa de idolatrar a otro ser humano sea actor sea líder sea pastor sea empresario sea futbolista no lo idolatre siempre nos ha sorprendido saber que a Maradona hasta una iglesia una secta levantaron en Argentina y San Maradona no yo sé que ustedes del Barça no a Doria Messi o a Cristiano Ronaldo pues o al pescadito Ruiz no no idolatre a nadie miren mis hermanos los ídolos son para destruirse y si a ustedes lo idolatran están preparando el camino de su destrucción usted aprenda a recibir elogios y recuerde que toda corona que usted recibe debe quitársela en su corazón y ponerla a los pies de rey de reyes y decirle Señor tú mereces tú mereces esta gloria la posición que tiene o llegue a tener es para bendecir a otros los dones que el Señor le dio es para que usted se los dé a otros es para que usted sirva a otros no es para que usted se sirva de los otros ni se sirva de los dones sirva sirva Dios lo puso a usted como ministro de educación sirva a su pueblo y que se eduque su pueblo que tengan nuevas escuelas que se reparen las viejas la posición las viejas escuelas usted tiene que aprovechar su posición para bendecir a otros más que una posición debemos anhelar estar posicionados en Cristo llénese de compasión y oración por aquellos que se creen el centro del universo porque aquel que se cree el centro del universo pobrecito está engañado a veces los jovencitos caminan por las calles pensando que son Arnold Schwarzenegger alfeñiques señoritas que caminan creyendo que son mi prima Jennifer López sabe que dice la Biblia antes de la caída viene la altivez de espíritu somos como el fariseo y el publicano en el templo gracias señor que yo no soy como este no menosprecia nadie porque en ese nadie que usted cree que es un publicano pecador indigno por ese Cristo murió en la cruz del Calvario y a ese nadie Dios lo va a levantar y en Cristo lo va a hacer alguien extraordinario recuerde recuerde que solo Dios merece adoración y no comparte su gloria con nadie y 6 42 8 dice yo soy el Señor ese es mi nombre no entrego a otro mi gloria ni mi alabanza a los ídolos estaba un día en el hospital estábamos sufriendo por la enfermedad de una querida hermana que inició conmigo la iglesia hermana Chiqui de Marroquín mamá de Edgar estaba muriéndose se acerca a un pastor que ya descanse la presencia del Señor el hermano del Mundo Madrid y me dice pastor Jorge usted que hacen casos como estos se ora por ella si hay una por ella se va a la casa y se tiran todo lo que se piensa que puede tener maldición destruyen alfombras cuadros de todo y no se sana que hace usted nunca me habían hecho esa pregunta pero le dije yo mire pastor yo he aprendido que el Señor no comparte su gloria conmigo si se sana toda la gloria es para él y si se muere todo el descrédito también es para él yo no me lo llevo ni me llevo la gloria ni el descrédito yo cumplo con lo que el Señor dice sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán el que lo va a sanar es él yo no él es el sanador yo soy el burro que lleva el sanador termino con esta cita Juan 3.30 imagínense el escenario 400 años sin predicadores no habían profetas no habían apóstoles ni pastores ni maestros y a los 400 años libre de competencia entre comillas aparece Juan el bautista predicando ¿a quién creen que iban a oír todos? a Juan Juan era la estrella Juan era el único Juan era el que predicaba Juan era el que bautizaba y eso que se vestía con pieles de camello y comía langostas es decir no marítimas sino insectos y Juan era el don plus ultra en todo Israel y de repente aparece Jesús Juan no tuvo empacho en decir el que viene atrás de mí Él es yo no soy digno yo no soy digno ni de amarrarle los zapatos Él es el digno a Él le toca crecer a mí me enguardo Señor gracias gracias Señor tú lo has hecho tú eres el digno tú eres el grande a ti te damos la gloria la honra y el honor por siempre Señor gracias por llevar como el burrito a Cristo en nuestra espalda gracias Señor por usarnos gracias Señor porque somos tus siervos ayúdanos Dios ayúdanos Dios a servirte siempre Padre yo bendigo a esta multitud de siervos tuyos que están aquí hoy no permita Señor que ninguno más se pierda por causa de su altivez de su orgullo ayúdanos Señor a estar humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea tiempo ayúdanos Señor a vivir humillados ante Ti cualquier momento Señor que Tú quieras ordenanos lo que tienes que ordenarnos y lo haremos porque somos tus siervos Señor ayúdanos a mantenernos sirviéndote hasta el final de nuestros días en humildad porque contigo Señor somos más que vencedores en el nombre de Jesús permite que cada uno de los que estamos aquí volvamos a nuestras congregaciones a nuestras ciudades grandes o a nuestras aldeas y al llegar allí Señor manifestemos la grandeza verdadera del reino esa grandeza Señor que se nota por nuestro espíritu de servicio al prójimo y que por ese espíritu de servicio Señor a través de las manos de cada uno de tus hijos señales y milagros sean hechas corazones sean transformados familias sean restauradas borrachos sean liberados del vicio jóvenes sean atraídos a tu reino y entrenados Señor para continuar esta labor en tu obra gracias Dios hoy reconocemos que somos lo que somos por la gracia de Dios bendito sea tu nombre Señor glorificado sea tu nombre Señor que es amo como que es Gracias por ver el video.